El agua no se vende, nuestras tierras no se venden, se recupera y se defiende. Bajo esta consigna es que se celebra este segundo encuentro a nivel de Latinoamérica, de los tres días. Voy a dar lectura de las aperturas a que llegamos. Las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y ecologísticas de Guatemala y América Latina, reunidos en el departamento de Chimaltenango, Guatemala, del 14 al 16 de octubre del 2015, hemos analizado la importancia y la necesidad de impulsar la agroecología como una propuesta política para el buen vivir. En nuestros pueblos y comunidades vemos el aumento de la vulnerabilidad e inestabilidad de nuestra soberanía alimentaria. Asimismo, el incremento de las amenazas constantes a nuestra biodiversidad. Todos ellos, efectos negativos provocados por empresas nacionales y transnacionales monopolistas para satisfacer el consumismo y el derroche desbordado de los países capitalistas que hacen el uso irracional de combustibles fósiles, uso inmoderado de agrotóxicos. Su incesante saqueo provoca el avance de la frontera agrícola con la expansión del monocultivo para el agronegocio. Nuestras comunidades son desplazadas de sus territorios ancestrales hacia otros lugares. Nuestros territorios son destruidos, modificados sus ecosistemas a través del uso intensivo de especies transgénicas, abusando y extrayendo los elementos naturales que en manos campesinas e indígenas han permanecido protegidas por siglos, amparándose como lo han hecho desde el tiempo de la colonia por gobiernos corruptos, manejados y comprados por los mismos empresarios que promueven la privatización de los conocimientos ancestrales y la alimentación. Identificamos al sistema capitalista como el promotor de tal destrucción de la vida. Repudiamos al capitalismo que saquea nuestros territorios y despoja a comunidades y a generaciones enteras. Por ello, ante estos desafíos locales, regionales, nacionales y globales, concluimos que es la agroecología el sendero para proteger nuestra madre tierra y todos sus procesos, y todos sus elementos naturales. Solo así evitaremos la dependencia y el consumismo de productos procesados industrialmente, que son promovidos como alimentos pero que en realidad envenenan nuestros cuerpos. Por todo lo anterior mencionado, planteamos que la agroecología como propuesta política y técnica que revalora y promotora de los conocimientos indígenas en el marco de la producción y consumo de alimentos sanos y nutritivos y pertinentes como sustento de la soberanía alimentaria y economía solidaria. Entendemos el territorio más allá de un simple concepto o de un espacio físico como un elemento que da vida y permite la interacción de especies vivas junto a minerales, el agua, el viento, la tierra, que junto a nuestros cuerpos, nuestras ideas de la vida, nuestro sentir, nuestros sueños, son parte de ese territorio que nos conduce a la búsqueda de una vida digna en armonía con nuestra madre naturaleza. Por lo que hemos decidido organizarnos para luchar y defender esta forma de vida. Por ello, declaramos la agroecología como la alternativa viable para la reconstrucción efectiva del equilibrio de nuestros pueblos, los cuales no solo resisten, sino proponen y retoman los saberes ancestrales que defiende la vida. Guatemala, 16 de octubre de 2015. Muchas gracias. La agroecología se considera como una técnica, ¿cierto?, que busca la producción de alimentos sanos, sin agrotóxicos, en armonía con toda la madre naturaleza, pero también respetando la cultura, ¿cierto?, los conocimientos ancestrales, dándole valor a esos conocimientos ancestrales, reconociendo y respetando las diversas formas de pensar de cada pueblo indígena, campesino, negro, y es una apuesta de vida, ¿sí? La agroecología, más que un modelo, es una apuesta de vida. Y por eso creemos que es el camino para lograr combatir con todos estos efectos y con todo esto que está pasando a nivel mundial, porque no es solo en Latinoamérica. También parte de la agroecología es que nosotros estamos apostándole a que podemos rescatar todas esas prácticas que tenemos de intercambio de alimentos, no solamente con dinero, sino también recobrar lo que es todo esto de lo que son los intercambios, lo que es la economía solidaria. Entonces, somos parte de producir algo que verdaderamente a nosotros nos nutra, también que no lleve algún contaminante y que tengamos soberanía, que no dependamos de los demás, que rescatemos nuestras semillas, que las defendamos también, porque nosotros sabemos que esa es la base de nuestra alimentación. Hola a todos, muy buenos días, en nombre de todas las organizaciones de juventud que se hicieron presentes en el Congreso Latinoamericano, Encuentro Latinoamericano por la Agroecología. es un concepto que se ha adoptado para temas como la defensa del territorio, negar el monocultivo y diferentes temas que nos están afectando como sector agrícola en el país. Y vamos a hablar específicamente de los acuerdos y de las temáticas que se trató en la juventud, que básicamente es crear redes de organizaciones de juventud que se pronuncien en contra del del monocultivo y del despojo que están sufriendo nuestros hermanos en el área rural, donde se les está dejando sin dónde poder sembrar su alimentación, lo que cae en un estado de no tener una independencia en la producción de alimentos. Las empresas transnacionales nos están obligando a consumir el producto alterado genéticamente y nosotros en las mesas de discusión a los acuerdos que llegamos a unir el esfuerzo de todas las organizaciones para ponerle un alto ya a ese tipo de abusos que estamos sufriendo por todas estas empresas transnacionales. Vamos a trabajar con los compañeros de agronomía porque son los expertos en el tema. También vamos a trabajar con los compañeros de derecho de todos los sectores, todos los estudiantes de todas las universidades y todo aquel personero que entienda el tema legal, que nosotros ya tuvimos una experiencia aquí en este país, hay un decreto que tuvo que ser derogado por el Congreso de la República porque es en el ámbito legal en donde nos están atacando, estamos siendo vulnerables porque no existe un conocimiento de eso, si pudimos observar que nuestros jóvenes no conocen básicamente de los efectos nocivos que tienen esos convenios internacionales que se han firmado y que derivado de ello tengamos nosotros que aprobar leyes que no van acorde a nuestras realidades de vida, a nuestra cultura. Entonces, básicamente, en esencia, esos son los acuerdos a los que en materia de juventud se ha llegado. Para nosotros es muy importante los tres días del encuentro latinoamericano sobre la orcología, también hubieron resultados desde la mirada de las mujeres, ¿verdad? Cómo nos visibilizamos las mujeres en la defensa del territorio, pero empezando desde la defensa del territorio cuerpo, ¿verdad? En estos tres días hubo un análisis, discusión y coincidimos con las mismas problemáticas que hay a nivel de Latinoamérica, con las hermanas de Chile, Caribe, Paraguay, Cuba, que son las mismas problemáticas. Pero en primer lugar está la vida de las mujeres, la vida de los niños, la vida de la juventud, que está, ¿verdad?, en esos problemas. Lo otro es que también las mujeres somos las que enfrentamos esos cambios, esos problemas, los cambios climáticos, ¿verdad?, que provocan esos monocultivos. Lo otro que salió es la concentración de tierras en pocas manos y el poco acceso a tierra, principalmente para las mujeres. Sabemos que las mujeres jugamos un papel muy importante en la economía de este país y lo político, ¿verdad?, que somos las pocas mujeres o somos las mujeres que tenemos el poco acceso a la tierra. También hablamos de la defensa del territorio, pero también tenemos que hablar sobre la recuperación de las prácticas ancestrales de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que por años han defendido la semilla, la vida, la tierra, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante. Hubo un encuentro de jóvenes que también se habló sobre la agroecología y salieron buenos resultados. Creemos que este cambio va a empezar desde las comunidades, porque ahí es en las comunidades donde están las semillas, donde ha quedado la raíz de nuestros abuelos, de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, la juventud, las mujeres y las nuevas masculinidades, sabemos también que una nueva masculinidad es la que integra, ¿verdad? La que integra, la que entreteje también, que tenemos que tener los mismos derechos, tanto como los hombres, como las mujeres, juventud. Pero una de las cuestiones también que se quedó planteado es la distribución de roles en el hogar. Una de las cosas para ir mejorando este país, sabemos que no solo es responsabilidad de las mujeres, que el cambio que puede haber, sino también es responsabilidad de todas y todos, ¿verdad? Lo que quisiera también plantear es que creo que en el encuentro latinoamericano de agroecología y de soberanía alimentaria, una de las cosas fue ratificar nuestro pacto que el tema de la propuesta de un cambio de vida y de transformación es que ya los pueblos, las comunidades, los jóvenes y todos los actores sociales ya tenemos una propuesta. Creo que tenemos una claridad política de que nos enfrentamos a un sistema de muerte. Queremos denunciar también que cada uno de los pobladores de las comunidades vamos a seguir haciendo una resistencia permanente y activa frente a las economías extractivas, a los monocultivos y específicamente hacer una lucha también contra la clase política que de una u otra manera está generando condiciones para que la legislación ampare esas prácticas que van despojando, expropiando y nosotras como resistencia desde las mujeres, los jóvenes, los pueblos, creemos que tanto a nivel de Latinoamérica nos hemos comprometido a posicionar esa propuesta que tenemos. Una propuesta es el tema de la agroecología, el tema de la soberanía alimentaria como una práctica cotidiana porque el tema de los monocultivos, los agrotóxicos tienen impacto en el cuerpo de las mujeres. Mi nombre es Susana Hernández, yo vengo con la Comisión Mexicana, nosotros formamos también parte del movimiento agroecológico latinoamericano y también venimos a manifestar que somos un pueblo y finalmente todos unidos con América Latina formamos una hermandad también con toda esta problemática que traemos y que tenemos y que sabemos que nos hermanan esas mismas problemáticas. Nosotros también estamos acompañando y repudiando a todas esas empresas transnacionales que nos están despojando de las tierras para producir monocultivos, para quitarnos la tierra, para saquearla y quitarle todos los recursos naturales que nos permiten producir nuestros alimentos. Nosotros sabemos que la soberanía alimentaria comienza en el suelo, comienza con nuestra agua limpia, con toda nuestra comida que estamos obteniendo del mar, de las plantas, de los animales, que se han estado modificando genéticamente. Entonces, estamos aquí apoyando a todo el pueblo latinoamericano para poder decirle a todas las empresas, a las personas y a los gobiernos que nos quieren quitar nuestra tierra y nuestros alimentos sanos, seguros y soberanos que estamos aquí en lucha y que estamos en resistencia. Mi nombre es Dayana Rivera y vengo de Colombia, hago parte del Movimiento Agroecológico para América Latina y el Caribe Maena. Como lo decía mi compañera de Chile y lo decía en la declaración, como movimiento y como países, consideramos que la agroecología es la única alternativa para llegar a una soberanía. No hay soberanía si no hay agroecología. Y hablábamos también en el Congreso de que la agroecología es una nueva vieja forma de producir nuestros alimentos, nuestra cultura y de poder estar en armonía con el universo. ¿Y por qué le decimos vieja nueva forma? Porque parece que la estuviéramos creando nueva. Lo que estamos haciendo es redescubriendo algo que ya estaba desde nuestros ancestros. Estamos retomando todos los conocimientos ancestrales. Dentro del trabajo que se hizo con los jóvenes, eso fue uno de los temas que más se trabajó y que los jóvenes manifestaron que como el modelo capitalista nos está despojando de nuestra cultura, nos está haciendo sentirnos rechazar nuestras raíces campesinas, indígenas, de nuestras negritudes y nos meten en un consumismo, ¿cierto? Y nos presenta un mundo que no es viable, un mundo que no es sostenible y que no es sano. Entonces, este evento igual, como decía la compañera de Chile, desde Colombia apoyamos el movimiento de Guatemala y apoyamos el movimiento latinoamericano en defensa de la agroecología, en defensa del territorio, en defensa de nuestros bienes naturales y rechazamos todo acto de dominio, todo acto de capital que quiera solo generar el poder para unos pocos. Gracias. Buenas tardes, buenos días, disculpen el cambio de horario. Yo represento a Almaela, Movimiento Agroecológico Latinoamericano y también al país Chile. Estamos acá porque los temas son los mismos, los temas son los mismos en toda Latinoamérica. El territorio, el monocultivo, la defensa, la economía solidaria, pero aquí son temas que unen y muy descendentes en este momento. Yo veo acá en Guatemala, y me orgullese mucho estar en este lugar, una gran coalición dentro de los grupos que están generando todo este movimiento y pienso enormemente y les deseo todo lo mejor para que puedan seguir progresando en este camino. Se ve una coalición directa, activa, convincente, con muchos principios, con muchas ganas de que esto cambie, con muchas ganas de poder rescatar lo que tenemos que rescatar en Latinoamérica, que es el territorio, el agua, el aire, o sea, todas las cosas que nos pertenecen. Y realmente considero que el trabajo que han hecho como movimiento en Guatemala es grande, es grande y es predominante, o sea, es uno de los únicos países que los transgénicos no van a entrar. Y eso es una gran lucha que nosotros llevamos hace 22 años en Chile y todavía está en el Senado. Entonces, ya llevan mucho adelantado con este tema. Entonces yo los invito a seguir en este camino y que todas las redes lo apoyen, y que las comunicaciones lo apoyen. Es un tema de todo, es un tema transversal latinoamericano. Las amenazas en cuanto al tema de biodiversidad ya no son temas nacionales, sino que también a nivel latinoamericano y que no existe frontera para tratar este tema, porque las amenazas son comunes en el tema de contaminación del agua, en el tema de la privatización de las semillas por los registros, por las patentes, aún persisten, a pesar de que se derogó la ley Monsanto, aún siguen promoviendo acciones a través del Congreso y de las diferentes instituciones del Estado. Entonces, miramos esta situación como preocupante y también como están promoviendo a través de organizaciones la privatización y el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, sin ejercer el derecho de consulta que manda el Convenio 169. Entonces, nuestra postura clara y rechazar tajantemente cualquier apropiación ilícita de los conocimientos de las semillas nativas y resaltar los derechos de la madre tierra en este encuentro latinoamericano. Recordar que hoy es el Día Mundial de la Alimentación, en ese marco es que también se da este encuentro, hubo foros, debates también de mujeres indígenas, campesinas en otros espacios, es decir, esa movilización social en Guatemala es amplia y nada más recordar ese día, que no es un día de conmemoración, de celebración, sino es de lucha en defensa del territorio, de la soberanía alimentaria, de las semillas de la vida. Pero sí es el Día Mundial de la Alimentación, en ese marco se dan estas actividades. Las organizaciones que somos parte de este movimiento latinoamericano y este movimiento en Guatemala, que estamos en defensa del territorio, de la vida, de la agroecología y por esta razón, este día no es de conmemoración, este día es para recordarle a las transnacionales que los pueblos, que las mujeres, que los jóvenes estamos aquí presentes y que no estamos solos, que los estamos hermandando con los demás hermanos y hermanas de otros países. Y le decimos también a las transnacionales que la alimentación no se privatiza, no se vende, no se patentiza, sino que aquí todos le decimos que se recuperan y se defienden. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado.